De dos hermanos El sol era un menor Con túnica de colores Su padre le vistió A todos sus hermanos Le envidia, le cedó Persiguieron su vida Por no darle honor Lo vendieron a Gajito Y sufrió con dolor Siendo esclavizado En dura prisión Por salvar a su pueblo Su sueño siguió Y para uno lo puso Como gobernador Tuvo, tuvo que el precio pagar Con mucho dolor Pero Dios nunca lo dejó Y yo, para su familia cuidar Y Dios lo llevó Hasta el palacio a reinar Tuvo, tuvo que el precio pagar Con mucho dolor Pero Dios nunca lo dejó Y lloró Para su familia cuidar Y Dios lo llevó Hasta el palacio a reinar Y Dios lo llevó Como José también quisiera soñar Aunque el camino tenga que llorar Para llegar al trono tenemos que luchar Y después de la lucha poder disfrutar Bendiciones preciosas que Cristo nos da La victoria segura y banderas alzar Tuvo, tuvo que el precio pagar Con mucho dolor pero Dios nunca lo dejó Y lloró para su familia cuidar Y Dios lo llevó hasta el palacio a reinar Tuvo, tuvo que el precio pagar Con mucho dolor pero Dios nunca lo dejó Y lloró para su familia cuidar Y Dios lo llevó hasta el palacio a reinar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.